hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal cupón inteligente el día de hoy les quiero compartir una oferta chicos esto va a ser para realizar en la tienda de dólar general les hice algunos planes de compra que pueden realizar cualquier día de la semana esto va a ser aprovechando la oferta que tenemos en la tienda de dólar general de gasta 15 en productos bien recibe un cupón en tu recibo de 5 dólares que se puede utilizar para comprar cualquier cosa que sería básicamente dinero de la tienda simplemente lo tienes que utilizar en una compra de 5 dólares y un centavo mínimo y les hice diferentes planes de compra ok les hice un plan de compra incluyendo estas pastitas de dientes de el crest con scope que están por un dólar chicos el cupón las incluye ya que dice que de 2.7 onzas o más y estas son de 2.7 onzas están por un dólar tenemos un cupón de 3 en 2 de 5 en 3 de 6 en 4 así que son diferentes cupones ok una opción es encontrando nueve pastitas de dientes de éstas yo la verdad en el pasillo regular de las pastas de dientes solamente encontré 2 pero si les convendría encontrando nueve ok bueno estas ofertas que yo les voy a hacer va a ser aprovechando un cupón que tenemos de gasta 30 ahorra 5 en productos con esencia a gain y pues también para aprovechar la oferta de gasta 15 recibe 5 en productos bien ya que el bien es parte del bien g el crest es parte del bien y si ustedes encuentran las nueve pastas de dientes pues de las pastas de dientes les estarían quedando 5 dólares de overage o que les sobran de los cupones que para el crest que los vamos a estar aprovechando para los productos del game pero de productos con esencia y tenemos que llegar a mínimo 30 dólares antes de cupones para poder utilizar también el cupón de 5 dólares o de tu compra de 25 ok y también voy a tratar de darles una idea chicos sin utilizar las pastas de dientes en caso de que ustedes tampoco las puedan encontrar ok así que bueno yo voy a tratar de irme al pasillo de un dólar para ver si en el casillo de un dólar hay más de estas pastitas y si no pues ni modo nada más les voy a dar el plan de compra porque ya estuve yendo a otras dos tiendas y no tienen estas pastas se me hace que no todas cargan con estos productos pero como quiera pues quise traerles el especial para las personas que si los pueden encontrar ya que 5 dólares de overage que tenemos por las pastas de dientes o de digamos extra money maker o como quieran llamar pues es buenísimo que es bueno no aquí en el pasillo de un dólar ni siquiera tienen pues si tienen chicos tienen bingo entonces tengo a ver si completo las 9 para el especial lo que son 2 4 6 8 9 wow eran las 9 justas que necesitaban recuerden que tienen que agarrar estas de 2.7 11 ok bueno nos vamos a estar llevando nueva pastas de dientes para lo que sería este ejemplo yo probablemente este vídeo se los estoy grabando en domingo chicos lo quise grabar porque pensé que no iba a encontrar productos pero les voy a hacer o quizás ya lo vieron un vídeo en vivo el domingo que así que bueno aquí va a ser agregando los productos y aquí llevamos 9 dólares en pastas de dientes y llevamos lo que son en cupones el de 6 el de 5 y el de 3 ok que en total son 14 dólares en cupones por eso nos sobran 4 dólares de estos productos y ahora queremos llevar mínimo 30 dólares en productos del quien aunque nos vamos a pasar porque llevamos pues ese cupón de 5 dólares más bien esos 5 dólares extra de descuento que los queremos aprovechar para estas ofertas ok así que aquí tenemos que tratar de que nuestro total a pagar sea mínimo 15 dólares después de cupones yo aquí para el especial puse 2 detergentes de trastes del game de los que están en 2 dólares que claro que aquí no hay como siempre bueno en otra tienda no veo unas cosas en esta no hay otras pero bueno son dos jaboncitos del game como estos pero del que es de 21.6 onzas estos son mini de los de un dólar nosotros queremos de estos de 1.6 onzas para el ejemplo voy a poner que estos de aquí chicos pero recuerden que tenemos que comprarlos de 2 dólares y 13 centavos ok ahí todavía no cambian el precio así que por eso pues está así como que si fueran en dos dólares pero ya están en dos con 13 centavos también quise agregar un detergente del quien líquido también pueden llevárselo en bolitas de los que están por 15 dólares y 95 centavos ok puede ser este que es el game frame si voy a poner este en el ejemplo porque no hay líquido y para ese tenemos cupón digital de 3 dólares un producto para el game de los trastes tenemos cupón digital de un dólar ok aquí también quise agregar lo que es un producto game de los que están en 7 dólares y 50 centavos aquí iba a poner un detergente pero no hay de los de 750 así que probablemente voy a poner un suavizante para el ejemplo nada más de 750 porque no me fijé si el cupón califica para el suavizante ahorita que les muestro los cupones les digo si funciona o no pero sería de estos de aquí de 750 de los de 90 onzas ok para este tenemos un cupón digital de 2 dólares y también me voy a estar agregando a esta compra lo que es un suavizante del game o pueden ser las toallitas para la secadora las perritas aromatizantes o los game flanks de 450 no califica para el bien líquido pero sí para game flanks de estos de 450 ok déjenme ver que ya agregué todos los productos ay creo que si ya son todos recuerden que estos tienen que ser game de este líquido de los de 2 dólares y 13 centavos ok así se debería de ver su compra completa chicos antes de cupones se vería así de esta manera y ahí son 32 dólares y 25 centavos en productos bien y 9 dólares de las pastas de dientes que no los incluye las matemáticas porque esos son gratis más bien a esta matemática le estoy descontando los cinco que nos sobran de esta de aquí ok así que son 32 dólares y 25 centavos en esta compra que nos quedaría a pagar antes de cupones después de cupones son 17 dólares en cupones contando ya el overge que nada más lo incluía aquí pero ahorita les voy a dar la matemática como debería de ser quedándonos a pagar 15 dólares y 25 centavos pero nos regresan 5 dólares al final de nuestro recibo quedando la compra por solamente 10 dólares y 25 centavos ok si lo dividimos entre los dos nos quedarían los productos como por 2 dólares y 10 centavos cada uno lo cual es un súper precio solamente este de aquí cuesta 15 dólares y 95 centavos así que imagínense aparte se encontrarán la botellota líquida pues también está súper bien o si ustedes prefieran los games links pues también está buenísima esta oferta ok ahora les voy a dar una opción de compra sin este utilizar ese cupón que les vengo mencionando de las pastas de dientes sólo en caso de que ustedes no encuentren las pastas de dientes y de todas maneras quieren hacer esta oferta ya que también queda a un precio buenísimo que yo así que voy a empezar con la siguiente opción a no perdón les dije que les iba a dar el total antes de rebajar el cupón de este para que lleven toda la matemática bien como es ok yo aquí tengo unos garabatos hechos que eran 32 25 solamente de productos bien más 9 dólares en pastas de dientes son 41 dólares y 25 centavos en productos antes de cupones y en cupones llevamos un total de son 31 dólares en cupones chicos ok con toda la matemática completa igual pues al final de cuentas pagaríamos 15 25 más los impuestos nos regresan 5 dólares la compra queda por 10 dólares y 25 centavos entre los si lo dividen entre todos los productos que llevamos yo no quise dividirlos entre las pastas de dientes porque se me hace injusto porque son gratis pero si dividiéramos los 10 dólares y 25 centavos entre todos los productos nos quedan todos en menos de un dólar ya que son solamente nueve pastas de dientes ya casi ahí abarca los 10 dólares 9 y 5 productos del game son 14 productos en total así que quedarían por centavos cada uno si lo dividen entre todos los productos si lo dividen solamente entre el game pues les quedan en 2 dólares y 10 centavos cada uno ahora sí les voy a dar la opción sin las pastas de dientes nada más que por eso se me va a ser más difícil darles el especial sin las pastas de dientes porque no hay productos yo creo que ni me voy a llevar el que según yo me iba a llevar para presentar esta oferta el domingo que según yo si lo hice ya lo vieron porque la idea era comprar un suavizante del game de los que están por el precio de 12 dólares y 95 centavos que también son las botellotas grandotas de suavizante del game y estoy buscando a ver si por aquí si quiere está la etiqueta que me diga de cuántas panzas pero ahora sí va a ser todo imaginario más bien sin poner nada en el carrito porque no creo que hay productos chicos es la botellota grandota del game de 12 dólares y 95 centavos para la cual tenemos un cupón digital de 3 dólares estaríamos agregando un suavizante o toallitas para la secadora de estas de 4.50 tenemos cupón digital de 1 dólar ahorita les voy a mostrar las fotos de los que ponen nada más que no sé por qué no me llegaron las fotos y estoy dentro de la tienda y menos me llegan así que ahorita se los muestro en el carro agregaríamos un detergente de game igual de 7.50 que puede ser que califique para resolución te ya vieron que no hay por eso ya ni me estoy molestando en irlos a buscar así que se califica para suavizante pueden llevarse suavizante de 7.50 suavizante de 12.50 las trollitas de la secadora de 4.50 y 2 game dish de los de 12 dólares y 13 centavos ok por eso se hay cupón de un dólar para este cupón de 2 dólares por este cupón de un dólar y lo que sería la botella grandotota de suavitel pues hay cupón de 3 dólares off de un producto ahí llevamos 29 dólares y 25 centavos así que ahí no calificamos todavía para lo que son los 30 dólares para que se aplique el cupón de 5 en 30 pero si agregamos un jaboncito de un dólar por ejemplo este de aquí entonces ahí nuestra compra ya nos llevaría a los 30 dólares y 25 centavos antes de cupones antes de impuestos y llevaríamos un total de cupones de 11 dólares nos quedarían a pagar 18 dólares y 25 centavos pero nos regresan un cupón de 5 dólares quedando la compra por 13 dólares y 25 centavos si lo dividimos entre los cinco productos que estamos comprando no estoy incluyendo el producto de un dólar si lo dividimos entre los cinco productos nos quedan por el precio de 2 dólares y 65 centavos cada uno si dividimos también el producto de un dólar estarían quedando por dos dólares y 20 centavos cada uno así que bueno esa sería la compra de estos productos y ahora sí déjenme ver si encuentran los productos que yo me quería llevar para hacer la oferta del domingo si bien alguna oferta del domingo del dólar general buenísima es porque se encontré así que revisen en el canal a ver si hay un vídeo de súper compra en dólares en el aloque así que bueno espero que puedan aprovechar esos especiales ya sea que aprovechen este o el del día domingo déjenos saber en los comentarios si quieren que les haga más especiales para compras del cliente y de gasta 15 recibe 5 ya que no sólo funciona para quien funciona para todos los productos png que pues es orl b crest el gain el down y el don el tide el bounce o sea hay muchísimas marcas hay pantene head and shoulders herbal essence todo lo que tenga en la parte de atrás o en algún lugar en su etiqueta pg son productos pg o sea quiero buscar algo para mostrarles dónde dice y creo que agarra el producto equivocado porque éste no le veo a ningún lado pero casi todos tienen pg en algún lugar bueno ahí dice procter en grumble ahí así que pueden buscar que diga procter en grumble o pueden buscar pues las letras estas que tienen a veces así circuladas así que si encuentran pues ya saben ahora sí chicos como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo déjenme en los comentarios si quieren más vídeos sobre esta oferta de gasta 15 recibe 5 les muestro los cupones en el carro ahorita que me salga pero aquí me despido desde adentro de la tienda como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye y pues bueno chicos ya fuera de la tienda y con los cupones recibidos y todo lo que me había mandado ven así se ve la información en el circular y éste empezó el primero de mayo y termina el 14 de mayo si no me equivoco vamos a acercarla porque ya no veo si termina el 14 de mayo y el cupón se supone que va a imprimir con fecha de vencimiento del 21 de mayo que y ay 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 esa foto no era ahora sí estos son los cupones para el quien ahí está el de un dólar por el producto de 450 el de un dólar para los dos productos para lavar los trastes ahí está el de tres dólares este funciona para el líquido y para el de los links y ahí está el cupón de dos dólares chicos ese cupón califica para detergente suavizante y todo así que sí sí califica le tomé foto por aquí para que vean que si no encuentran otra gente pueden llevarse suavizante así se ve el cupón de 5 en 30 y creo que me faltó la foto del cupón de 3 dólares off de la botellita grandota de suavitel pero déjenme los muestro las fotos de lo que vendría siendo los productos y estos son los cupones para los productos el de 3 en 2 6 en 4 y 5 en 3 ven ahí dice que para 2.7 onzas o más así que estamos comprando las correctas ok todos dicen lo mismo y déjenme les muestro el cupón del down y perdón del game de tres dólares para el suavizante ok ven ahí salen todos aquí sale con la botella de diferentes ya que este cupón de tres dólares dice que funciona para el down y el down y bits el game líquido de 190 onzas y también para el bounce pet que serían toallitas de la secadora para el bounce pero bueno aquí nos interesa ver que si califica para el suavizante grandote del game y estos son todos los cupones que pues no les puede mostrar dentro de la tienda y ahora sí esta es la buena gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye